En el vídeo de hoy vamos a ver los animales más peligrosos de España. Vamos a explorar los animales más peligrosos que habitan en España, un país conocido por su biodiversidad y paisajes impresionantes. Prepárate para descubrir criaturas que nunca esperarías encontrar aquí. Comenzamos con el lobo ibérico, un depredador ágil y astuto que habita en las montañas y bosques del norte de España. Aunque raramente ataca a humanos, su presencia es impresionante. El jabalí es otro animal que puede ser peligroso, especialmente si se siente amenazado. Sus colmillos afilados y su fuerza hacen que sea un reto enfrentarse a él en la naturaleza. Las víboras como la víbora áspid y la víbora hocicuda son serpientes venenosas que se encuentran en muchas regiones. Sus mordeduras pueden ser muy dolorosas y en algunos casos requieren atención médica urgente. No podemos olvidar al escorpión amarillo, pequeño pero letal. Su picadura puede causar dolor intenso, hinchazón y en raras ocasiones problemas médicos más graves. Se encuentra principalmente en áreas secas y rocosas. El águila imperial ibérica es un majestuoso depredador aéreo. Aunque no suele atacar a humanos, su tamaño y fuerza lo convierten en un cazador formidable en su entorno natural. El pez araña, aunque pequeño, tiene espinas venenosas que pueden causar un dolor extremo si se pisa accidentalmente. Se encuentra en aguas poco profundas y es un peligro para bañistas desprevenidos. La medusa venenosa, conocida como carabela portuguesa, es otro habitante peligroso de las costas españolas. Sus tentáculos largos y venenosos pueden causar dolor severo y, en casos extremos, problemas respiratorios. El oso pardo, especialmente en los Pirineos. Aunque estos osos son generalmente tímidos y evitan a los humanos, pueden ser peligrosos si se sienten acorralados o amenazados. El gato montés es otro animal que, aunque pequeño, puede ser peligroso debido a su naturaleza salvaje y su agilidad. Suele evitar el contacto con los humanos, pero es un cazador eficiente. El lince ibérico, uno de los felinos más amenazados del mundo, es también un depredador formidable. Su agilidad y fuerza lo convierten en un cazador experto, aunque raramente representa un peligro para los humanos. En el mar, el tiburón azul es uno de los depredadores más temidos. A pesar de que los ataques a humanos son raros, su presencia es suficiente para inspirar respeto en cualquier buceador. Finalmente, el perro cimarrón es un canino salvaje que puede ser peligroso si se encuentra en grupo. Aunque desciende de perros domésticos, su vida en la naturaleza lo ha hecho más agresivo y territorial. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por los animales más peligrosos de España. Recuerda siempre respetar la fauna y tomar precauciones cuando explores la naturaleza. Gracias por acompañarnos.